¡Seguro, por favor! ¡Seguro, por favor! ¡Oh, silencio! A ver, antes de empezar la entrega de trofeos, vamos a convertir el roce húmo en el conjunto de la comunidad valenciana con un error, con un error, con un error, con un error, con un error. ¡Seguro, silencio! Francisco Verdeguer, como presidente provincial de Valencia, va a hacer la corrección. Con 51 puntos de Marina Baixa, Casimiro Juárez Ferrer. ¡La cámara, la cámara! ¡De aire, bolsillo, presónate! A ver, tercero clasificado de Villafranqueta, con 52 puntos, Francisco Valgoa Ruiz. Segundo clasificado de Aspen, con 58 puntos, Antonio Costa Cañizares. ¡Aplausos! Y primer clasificado de Campeón, de la Marina Baixa, con 69 puntos, Casimiro Juárez Ferrer. ¡Aplausos! Gracias. Cuarto clasificado de Aspen, José Antonio Cervera-Or. Tercer clasificado de Aspen, José Antonio Cervera-Or. Segundo clasificado de Bechir, 44 puntos, José Álvaro Ramírez Sánchez. ¡Mire, mire, 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 mire. Y primer clasificado con 63 puntos de Rafael Puñol, un niño llamado Rafael Pilar Molina. ¡Mire, mire, 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 mire. ¡Vete! 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 ¡Vale! ¡Es igual! ¡Vete! Quinto clasificado, Juan Félix Rubio. ¡Vale! ¡Vale! Cuarto clasificado, de ASPE, Joaquín Gil González. Tercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercercerc Juan Pérez Rubio. Y primer clasificado del maladre también, con 27 puntos también, de Juan Pérez Rubio también. Enhorabuena. Quinto clasificado de Aspe, con 54 puntos, Antonio Costa Cañitares. Cuarto clasificado, con 56 puntos, de Aspe, Joaquín Gil González. Tercer clasificado, con 62 puntos, de Altaya, Juan Francisco Verdeguer Carrasco. Segundo clasificado de maladre, con 62 puntos también, Sebastián Ortáez Martínez. Y el campeón, con 63 puntos, un gran amigo de todos los de la provincia de Castellón, de Vinarón, Juan Manuel Casanova García. Bien. Ahora hay cuentos. Verdezino, adulto, 5 clasificados, 45 puntos, en la julia de 15, Pedro Luis Vidal Fuerta. Cuarto clasificado, con 45 puntos, de la silvestrista de la Valle, Paquito Zumbaquero. Tercer clasificado, con 46 puntos, Raúl Sánchez García. Segundo clasificado, con 46 puntos, de Marina Baixa, Casimiro Juárez Ferrer. Primer clasificado, con 51 puntos, de Villa Franqueta, Francisco Malgoa Ruiz. Verdezino Número, quinto clasificado, con 38 puntos, de Minarón, Andrés Sebastián Miralles. Cuarto clasificado, de paterna, con 39 puntos, Sergio Rodríguez Martínez. Primer clasificado, con 41 puntos, de Villa Real, José Rubio Ruiz. Segundo clasificado, con 42 puntos, de Villa Franqueta, Rosa María Ruiz Protón. Primer clasificado, con 45 puntos, de la Arcudia, Enrique Fernández Rojo. Primer clasificado, con 45 puntos, de Villa Fernández Rojo. Primer clasificado, con 43 puntos, de Villa Franqueta, Francisco Malgoa Ruiz. Primer clasificado, con 44 puntos, de Villa Fernández Rojo. Primer clasificado, con 44 puntos. Primer clasificado, con 44 puntos. Primer clasificado, con 45 puntos, de la Arcudia Cristins, José Luis Mañol García. Primer clasificado, con 48 puntos, de Villa Fernández Rojo. Primer clasificado, con 48 puntos. Primer clasificado, con 48 puntos, de Villa Fernández Rojo. Sebastián Llopis Ruiz. Primer clasificado, con 45 puntos. Primer clasificado, con 51 puntos, de Rosiñol. Primer clasificado, con 45 puntos, de Villa Fernández Rojo. Primer clasificado, con 45 puntos, de Villa Fernández Rojo. Primer clasificado, con 44 puntos, Juan Camacho Gómez. Primer clasificado, con 45 puntos, de Villa Fernández Rojo. Primer clasificado, con 55 puntos. Cuerpo entero, eh. Primer clasificado, con 48 puntos. Primer clasificado, con 46 puntos. Ser clasificado con 55 puntos de Javi Guardamar, Cristiano Ríos y Ríos. Segundo clasificado con 59 puntos de Balthusense, Gerardo Arto. El campeón con 61 puntos de 4 plumas alejantes, Juan José Tirado Guerrero. De 54 puntos de HMSI, Rafael Torres Niñana. Cuarto clasificado con 55 puntos de Balthusense, Martín Bonillo Fanto. Martín, Martín, Rosa Sampada. Tercer clasificado con 58 puntos de HMSI, Santiago Herrero Matamal. Segundo clasificado con 64 puntos de HMSI, Santiago Herrero Matamal. El campeón con 66 puntos de HMSI, Santiago Herrero Matamal. El campeón con 66 puntos de HMSI, Santiago Herrero Matamal. El campeón con 68 puntos de HMSI, Santiago Herrero Matamal. El campeón con 66 puntos de HMSI, Santiago Herrero Matamal. El campeón con 64 puntos de HMSI, Santiago Herrero Matamal. Cuarto clasificado, con 55 puntos, León San Manuel Batagón Gómez. Tercer clasificado, con 57 puntos, de Cartuelismo de Oja, Juan Cano Aragón. Tercer clasificado, con 58 puntos, de Palabra, Juan Pérez Rubio. Campeón, con 62 puntos, del Carraixer, Marc Piñara Segura. Patiñón, quinto clasificado, con 55 puntos, de Aspe, Manuel Costa Mirá. Patiñón, quinto clasificado, con 55 puntos, de Marina Baixa, Francisco José, Rogles, Sevilla. Patiñón, quinto clasificado, con 55 puntos, de Elche, José Fernández Navarro. Patiñón, quinto clasificado, con 57 puntos, de Nules, José Jaime Árboles Campos. Patiñón, quinto clasificado, con 68 puntos, de Nules, José José, Gonzalo de Oja. Patiñón, quinto clasificado, con 58 puntos, de la Santa Fe, Gonzalo de Oja. Patiñón, quinto clasificado, con 58 puntos, de Sánchez, Gonzalo de Oja. Marquillo Novello. Quinto clasificado, 49 futbol de Valdeciense, José Chobar Esporcar. Cuarto clasificado, de Carmelis Ridoja, José Luis Anasagasti Pérez. Quinto clasificado, 50 futbol de Ramel, Salvador García Calabón. Segundo clasificado, 59 futbol de Valdeciense, José Ibañez Maica. ¡No más! ¡Ay, Maica! 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 ¡Ay, Maica!